Que esta iglesia sea un árbol en el fondo de tu casa Que haya fiesta y alegría y oración bajo sus ramas Con raíces bien profundas y sus brazos hacia el cielo Que esta iglesia sea fecunda dando frutos de consuelo Árbol plantado junto a las aguas de vida eterna de nuestro Dios La iglesia de Flores para mí es parte de mi vida, es parte de mi historia de vida Y realmente es lo que más, nunca pensé que me iba a pasar De ser metodista, ser evangélico y tener a Dios y a Jesús al lado mío caminando junto a mi vida A través de ella realmente estoy agradecido a Dios de que me haya pasado esto Que haya cruzado mi vida en esta mañana La iglesia de Flores es eso, una comunidad casa Donde uno se siente bien, donde uno tiene amigos Donde podemos compartir la palabra y estar juntos haciendo la vida Que en este día que es, recordamos los 125 años Que Dios sea un momento de juntar el ayer, el presente y el futuro Que Dios nos bendiga y esté con nosotros ahora y siempre, amor La iglesia de Flores representa desde hace muchos años un lugar de refugio Para mi familia, para mí es momentos muy difíciles de persecución Y también un lugar de trabajo, de reflexión sobre el Evangelio Y después está en práctica respondiendo a los desafíos que la comunidad nos pide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!